¡Suscríbete al canal! Hola chicas, hola chicos Bueno, pues hoy os traigo la reseña de esta paleta Luego veréis este look si queréis a continuación En el mismo vídeo Es la paleta Will West de Urban Decay La nueva Naked Que es salvaje oeste Que está muy bien Últimamente las marcas están poniendo unos nombres muy originales Dicen que es totalmente vegana Es una fórmula vegana Y bueno, pues esta es la cajita Como siempre Es una Naked típica De plástico Ya sabéis que hace tiempo que dejaron las latitas Y ahora las mandan en plástico Un plástico muy bueno Muy compacto Me gustan, me gustan También me gustaban las latitas Pero estas también me gustan Y bueno, pues como veis Lleva ahí como haciendo Como una piel de serpiente De diferentes tonos Todas las letras llevan un ligero relieve Y por detrás como siempre Las especificaciones Pero ahí Naked nunca trae los colores Los trae en la caja Que son esos Y como siempre El pincelito Ya sabéis que yo no uso Hay a gente que le encanta A mí no me llama la atención Porque es de doble punta Por lo tanto No la utilizo Y además me gusta Dejarlas en las paletas Hay algunas Que no lo tienen Lo habéis visto En el decluttering De las paletas Que si no lo habéis visto Os lo dejo abajo Que están muy interesantes Son dos vídeos Que hay algunas Que no tienen ese pincel Y es porque Alguien me lo ha pedido Y se los he regalado Pero las últimas Todas tienen Los pincelitos Porque es eso Son pinceles Que no son nada malos Pero ahora Tengo otro tipo De pinceles Mejores que estos Y sobre todo El tema De que sean De dos puntas A mí no me cuadra Con la organización Que yo tengo Bueno pues esta Es la paleta Como siempre Un espejo A mí este tipo De espejos Por mí Preferiría Que no los trajera Porque así Pesaría menos Para llevarla Pero Bueno pues hay gente Que le gusta Y esos son Los colores Ya veis Que tiene unos colores Preciosos Es muy bonita Y ahora Vamos a hacer la prueba Porque Me he encontrado Con algún problemilla A la hora de hacer El look Por eso os recomiendo Que lo veáis Precisamente Por esos problemas Voy a aplicar Una prebase Y voy a hacerlo Y voy a hacerlo Con la CC Water De Herborian Que es una CC Cream Perfeccionadora Hay que echar Muy poquito Porque es muy potente ¿Veis ahí? Es un Blanco Translúcido Con Como Un especie De brillos Aunque después No quede brillos Y conforme La vais aplicando Va cogiendo color Y va cogiendo Bastante color Por lo tanto Aplicar Muy poquita Y extenderla Muy bien Voy a sacar El reloj Y ya aplico En el brazo Porque Nos va a llevar Por todo Fijaros Ese poquito Y Al principio Es transparente Pero conforme La vas aplicando Coge el color Quiero que sea Con color Para que veáis Realmente El efecto Que hace Cuando estamos Ya maquillados La verdad Que Deja un aspecto Muy jugoso Está BB Cream Está muy bien Me ha gustado Mucho Ya la he aplicado En el rostro Y me gusta Mucho Pero hay que utilizar Muy poquita cantidad Si no quieres Parecer naranjito Porque además Es más bien Tirando A naranjada Pues vamos ya Con Las pruebitas Voy a utilizar Estos Que he comprado En Amazon Hace un montón De tiempo Que venían 100 piezas Y que Las estoy utilizando Mucho Y las vamos a poner Tal cual vienen En la paleta La primera La de iluminar Es la Sandoth Que es esta Que no vais a ver Yo creo No sé si la veréis Ahí Está aquí Es la clásica De iluminar Bueno algo Algo La veréis Pero No pigmenta demasiado Que es muy clarita Esta Caldera Pero muy Anaranjada Que es la Spur Yo arriba Llevo La primera Que os acabo De enseñar Esta es la Que yo llevo Arriba Pero como veis No se ve Mucho Y la siguiente Es la Spur Que es Naranjita Que llevo Aquí arriba Justo Debajo De la otra Es un caldera Pero es un caldera Como muy Anaranjado Y con una pigmentación Pues muy clarita También Pero está Bastante bien Para esa Transición Luego viene Nude Que es una Transición Más bien clásica La Hall M Que es un dorado Esta ya es De las brillantes No son Nada cremosas Nada Nada Son bastante De hecho Son bastante secas No parecen Las Las de ahora Pero Tiene una pigmentación Muy buena Esa Vamos con la Cowboy Rick Que es la que yo llevo En el centro Para dar un puntito De iluminación A ese verde Que es bastante fuerte Son unas sombras En crema Más bien Sequitas Tienen Para el párpado Sec Maduro Si que Son brillos Que se pueden llevar Que no Potencian las arrugas Pero Es cierto Que Sorpresivamente Porque normalmente Las sombras En crema No lo son Son como Polvorientas Ese es el problema Que me encontré Al hacer el look Fijaros Yo no sé si lo veréis Con los brillos Pero estoy llenita De Y ya me había cepillado Después de hacer el look Estoy llenita De polvo Llenita Son muy Muy polvorientas Y en una marca Como Urban Decay Hoy en día No lo consigo Luego viene La Laredo Que es una mate Y que yo También he utilizado Es un marrón Pero un marrón Tirando a grisáceo Es la que llevo A continuación Veis Ese puntito Grisáceo Que tiene La siguiente Es el verde Que yo llevo El bath Que vuelven a ser Es que yo creo Que ni siquiera Son crema Porque Que son en polvo Pero brillantes Es muy bonita Pero Fijaros No sé si lo veréis Que Sueltan polvo Veis ahí Entre medio De una y otra Sueltan polvo Se nota muchísimo En la paleta Fijaros Y Hoy en día Las sombras Brillantes No sueltan polvo Y es una pena Es una pena Porque es muy bonita La paleta Pero Luego viene Un marrón dorado La Rooster Que Sigue teniendo El mismo problema Son polvorientas Bueno Me voy yendo Ahora rectifico La Ghost Town Que es un marrón Pero Tirando al rojizo Es muy bonito Este marrón Es ese Ya veis que es rojizo Bueno Debajo hay una quemadura Con el horno Ya todas las demás Son Mate La Weasley Que es un marrón Clásico Oscurito Clásico Para la cuenca Que es el que llevo yo En la cuenca Es bastante clásico Y luego viene El verde Que me ha dado Muchos problemas Que lo llevo yo Aquí En la V externa Que es latex Súper bonito Pero Es Tremendamente Polvoriento Una vez que lo intentas Poner Con una brocha Fijaros Finita De estas de punta De boli Que decimos Pero fijaros Al cogerlo Mirad como queda la paleta No sé si lo veis No sé si lo veis Queda Tremendamente Empolvada Es súper bonito Mirad Muy 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 bonito Y la última Es la Pony Up Que es un marrón También grisáceo Más grisáceo Que la otra O se podría decir Más bien Un gris Amarronado Y es el que llevo yo En el párpado inferior Y es esta Como veis Es un gris Pero amarronado Bueno Pues estas son todas Perdonad Ahí Que me fui Estas Son todas Y como veis Como siempre Trae 12 Sombras De las cuales Solo 4 Son brillantes Que son Estas dos Y estas dos Y las demás Todas mate Que deciros La paleta es preciosa La voy a utilizar Si Pero con mucho cuidado Con mucho cuidado Y tenéis que saber Que una paleta Que creo que costaba 54 con algo En Sephora Si no es así Os lo dejo por aquí Pero eran 54 con algo Creo Recordar Pues A estas alturas O sea Hace unos años Con la Naked 1 Naked 2 Se podía entender Hoy por hoy No No puede ser De una paleta De ese precio No puede Mancharte Como pasó Bueno Lo veréis ahora Cuando pones La Cuando hice La UV externa Con una brochita Muy muy finita Que es esta Y Nada más La apliqué Se me puso Todo esto Que tuve que pasarle No valió con pasarle Este tipo de brochas Sino que Tuve que limpiar Con toallita Y luego Reaplicar la BB Cream Y el iluminador Que llevaba debajo Eso No lo puede hacer Una paleta de estas Con lo cual Yo si hubiera visto Una reseña Y hubiera visto este problema No la hubiera comprado Que La voy a sacar Aprovechando que acabo De hacer de clattering No La voy a utilizar Pero No la hubiera comprado Por ese problema Así que Quería que lo supierais Para decidir Porque es bonita Está muy bien Tiene unos colores preciosos Hace un look maravilloso Pero Tiene ese problema Y hoy en día Las paletas de marca No tienen ese problema Si te lo encuentras En una paleta low cost Bueno Pues Es entendible Pero en una de estas marcas No Bueno pues Si queréis ver este look Que ha quedado yo creo Muy bonito A pesar de todo Bueno pues Seguir conmigo Que empezamos Bueno pues Vamos a empezar Como veis Hoy vengo Con recién salida De la ducha Ya lo veis Con el pleno Muy aplastado Y decidí que No me iba a aplicar Las cremas Para que vierais Como hago yo Todos los días La rutina de la mañana Que es muy Muy rápida Ni siquiera me ha aplicado El tónico Y yo llego aquí Y saco Mi cestita Y sabéis que siempre Os digo que Normalmente me aplico El tónico En spray En cuanto salgo De la ducha Pero últimamente Estoy utilizando Esto Este tónico Que es el tónico Comfort De Lancome Que es una pasada Llevo utilizándolo Ya como Dos meses Incluso un poquito más Y fijaros Todavía por donde lo llevo Y lo aplico Mañana y noche Y el spray Lo estoy dejando Para poner en el difusor Lo he hecho En la mano Y lo aplico De esta manera Me encanta este tónico Porque notas Como que te hidrata Un tónico que hidrate No es Lo normal Pero es que Es muy espesito Es un líquido Es líquido Pero muy espesito Y realmente Da un gusto Sientes Tienes una sensación De confort Y bueno Cuando se esté terminando Me lo voy a pedir Porque realmente Es muy Muy bueno Muy recomendable Chicas Como serum Ya sabéis El Avance Genific De Lancome También Hecho muy poquito Simplemente Un pan Medio pan Que es lo que coge El El aplicador Y también Lo aplico Primero lo reparto Y luego lo aplico A toquecitos Es super agradable También Es un Un tónico Muy muy bueno Es caro Pero vale la pena Bueno Como veis Como veis ya no tengo Como veis ya no tengo La piel mal Es cierto que hay rojeces No sé si las apreciaréis Pero eso ya no tiene nada que ver Con la alergia Y esta pequeña bolsa No tiene nada que ver Con la alergia Sino con la puñetera Mascarilla Todo el día Daros cuenta Que yo la utilizo Durante todo el día Salvo si vengo a comer A casa al mediodía Y entonces pues El vapor La respiración El mismo vapor De la que producimos El mismo vao Que producimos Con la Con Con la boca La humedad Se concentra todo Aquí Así que Creo que hay mucha gente Con esos problemas Porque yo tengo varias amigas Con esos problemas Bien Una vez aplicado Y secado El serum Pues Ya sabéis Water drop Del Dr. Hart Yo creo que Aunque pruebe alguna Yo creo que esta es mi crema Es Esta y la Cicaper Para caso de De que haya mucha irritación Esta es mi crema Totalmente Está claro Es la que mejor me va Ojalá no desaparezca nunca Porque si no Voy a tener problemitas Para buscar otra vez Una buena crema Que me vaya Perfectamente a mi piel Bueno ya sabéis Orejitas como siempre Y estamos listas Para empezar Con el maquillaje Ya veis que es rápido Bueno pues vamos a empezar Lo primero que yo Me aplico Ya una vez Secas Todas las Cremitas Es esta Prebase De Belle y Puella Ergenic Que es una pasada De base De prebase La mayoría de las veces Por culpa de la mascarilla La llevo Sola Ya veréis que tonito Da la piel Y luego encima Le pongo un poco De bronceador En esta zona Y listo Va genial Pero Tiene una mierda Perdonad la expresión Pero es que Me cabreo Todas las mañanas Tiene una mierda De aplicador Este aplicador Como veis Igual Ahora me deja quedar mal No echa No llega abajo Es un desastre Está más de mediado O sea Tiene más cantidad Que la mitad Y ya no se saca Con lo cual Yo lo voy sacando Así como puedo Y después utilizaré La espátula Aquella famosa Que había comprado Que la compré Precisamente No con ningún otro producto Sino con este Porque vi desde el principio Que este pan Era malísimo Señores de Belle y Puella Con este productazo Por favor Solucionen el tema Del aplicador Que es una caquita Y Pongo esa cantidad Y la aplico Con la Juno Estoy utilizando La Juno ¿Sabéis que me gusta? A mí me gusta mucho La Juno Ya os lo he dicho Varias veces Me gusta la Juno Yo he oído decir A mucha gente Que Pierden La El pelito Fijaros El pelo Está impecable Pero está por todos los sitios Completamente Bueno, ahora está cochinona Claro Completamente impecable Por todos los sitios Y las utilizo Muchísimo No Las que pierden el pelo Son las imitaciones Que yo Me había cogido Unas en Amazon Y Aún las tengo Aún Bueno Voy usándolas Pero Realmente La primera lavada Ya se quedan Con la mitad Del pelito Entonces No No valen Realmente No valen Para nada Pero Estas Las Juno Van súper bien Yo tengo bastantes Y Las uso mucho Ahora Mis preferidas Sin duda Son la de Bell y Poe Que es buenísima Y las dos De Marc Jacobs Y hay otra También la de Centi Beauty También es una buena Esponja Lo que pasa Que es más blandita Hay que Acostumbrarse a ella Pero sobre todo Las de José López Y La primera de todas La de Bell Y Poe Y Poe Que ya lo sabéis Porque os lo he dicho Varias veces Como veis Ya coge la piel Un tonito Yo ahora por la semana Le doy un poquito De bronceador El bronceador Este último Que compré De Kiko Que huele a coco Tremendamente Y Pues Ya con eso Tiro Porque Total Vamos tapados Hasta aquí Pero en este caso Este look Que vosotros ya habéis visto Se merece Algo más Aunque realmente Yo con esto Voy Perfectamente Y sobre todo Perfectamente Cómoda Voy a utilizar La BB Cream De Giselle Denisse También Me encanta También me gusta Muchísimo Esta marca La podéis encontrar Ahora En En Amazon En la misma En la misma empresa Cuando tú entras En la web De Giselle Denisse Ya te deriva A la tienda En Amazon Y realmente Tiene unos Productazos Es la cosmética De siempre Y Realmente Es muy 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 buena Esta marca Tiene muchos años Y La verdad Que Yo a raíz De que me recomendó El médico Las ampollas De ellos De Giselle Denisse He descubierto La marca Y Me encanta Esta BB Cream Es una BB Cream Que veis Que Cubre lo necesario Pero No deja Aplastas Super ligera Parece Muy Muy natural Así que Va Perfecta Para mi Me encanta Me gusta mucho Yo ya no me paro Ahora A hacer Un contorno En toda regla Si no Lo que hago Es darme Pues Un poquito De bronceador Y listo Y Estoy utilizando El Que os digo De Kiko Que huele Que es una pasada Me encanta Como huele Y que No es exactamente Igual Al Al que tenía Pero ese Lo tengo Lo tengo Si que lo tengo Todavía Porque esto trae Polvo para la vida Lo tengo En el camping Y anteriormente Lo tenía En la casa Entonces Bueno Pues ahora Tengo este Es un poquito Más claro Pero me encanta Me gusta mucho Y estoy contenta Por haber Encontrado Otra vez Este tipo De bronceadores Que me van Super bien Como veis Le doy Un poquito De color De forma Muy ligera Pero Incido Aquí Para que De Para hacer Contorno Yo No Creo que No necesito Ese contorno Tan fuerte Aunque también Lo hago a veces Con Cuando quiero ir Más maquillada Lo hago con El stick También de Belly Polergenic Que va genial Yo A mi Belly Polergenic Ni me paga Por supuesto No me paga Nadie Pero Ni me manda Nada Pero Hay algunos Productos Que están Muy bien Así como Otros Como os dije La base De maquillaje Era una Caquilla Mala 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 Que deja Unas Plastas Esta que Salió Últimamente En pieles Secas En mi piel Deja Una Plasta Tremenda Pero Luego hay Una serie De productos Que a mi Me encanta La esponja Es stick Que lo tengo Por aquí Que ya Me lo habéis Visto En varios Looks Está Súper Bien Y para Aplicar Con esponja De una Forma Comodísima Y Bueno Pues Esta Prebase Que es Una Maravilla Algunas Cosas Algunas Cosas Que de ellos Todos Lo que son Polvos Bronceadores Iluminadores Polvos De Matizar O para Que el Maquillaje Te dure Más También En polvos Son Unos Maestros Bueno Yo creo Que está Y para Pieles Secas Cansadas Con estrés Y con Esos Brotes De alergia Está Más Que suficiente Y Tienes Una piel Bonita Sin más Como Iluminador Voy a Utilizar El Light Escapade O Escapade Ahí Lo veis Para que Poderlo Ahí está Lo veis Vosotros Mejor Que es Una De las Últimas Compras Si no La última Pues De las Últimas De Mac Y que Es Un Así lo ves Muy Cantoso Pero es Muy Discreto Y deja Un halo Luminoso Muy Muy Suave Con lo cual Me encanta Pero bueno Los iluminadores Los voy cambiando Cada día Me pongo Uno Diferente Voy A aplicarlo Con Una De las Brochitas De José López Sabéis Que no Tienen Nombre Yo Sigo Aplicándolo Ahí Porque Me gusta Y sin Brillar Como una Bombilla Queda Muy Muy Bonito Le da Ahí Un Cierto Halo Luminoso Las cejas Primero Le paso Con un Bupillón Pero aquí Tengo que Poner El espejito Yo las cejas No las doy Recuperado Tengo Calvas Muchas veces Hay personas Que me dicen No pero tú Llevas el pelo Tintado Si Por las canas Pero fijaros Mis cejas Son Rubias Mi pelo Es rubio Y hoy voy a utilizar El famoso El bron Contour Pen De Benefit Que sabéis Que no me gustó En principio Pero Ahora le he cogido El tranganillo Y ahora Que se está acabando Porque creo Que me debe quedar Para hoy Pues le he cogido El tranganillo Y me gusta Por supuesto No tanto como el de Sephora Pero está muy bien Y Seguramente Lo reponga El problema De los Lápices En general De Benefit Es que Salvo Uno Ese alargadito Que debo tener Por aquí Salvo este Que tiene Mucha mina Los demás Tienen Muy 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 poquita Cantidad de producto Y es un poco Una tomadura de pelo Porque son caros Pero Tienen Una cantidad De producto Yo no sé En gramos Pero es muy poco Muy poco Muy poco Hoy voy a utilizar El Lash Alibido De Marc Jacobs Que os enseño Para que lo veáis Lo que esta vez Lo dije bien Pero bueno Ahí está Me encantan Los plásticos De De Marc Jacobs Son duritos Son realmente buenos Es este Que yo lo cojo Mezclándolo todo Y voy a utilizar La A04 De Siguinas Ya sabéis que Me encanta Es una marca Que se compra En En Amazon O en Aliexpress Cualquiera de los dos Y que es una pasada De brochita De esa forma También corto un poco El Brillo Que a veces aplico Un poco demasiado Debajo Y después con el Por eso aplico Primero El iluminador Y después El colorete Porque a veces Me paso con el brochazo Bien Pues ya estamos Listas Para los ojos Así que Vamos a sacar Esta maravilla Que acabáis de ver La reseña Yo me muero Por este verde Así que Ese va a ser El primero Que pruebe Y Lo voy a hacer Con una Morphe Con La E15 De Morphe Que es una brochita La gruesa De aplicar sombras Que al ser tan grandota Igual te mancha un poquito Que después limpiamos Pero te la aplica En un tris Es una sombra preciosa Y Voy a coger La 228 De Zoeva Que es preciosa Esta brocha De una colección Y Vamos a empezar Con las transiciones Como siempre De arriba Hacia abajo Primero voy a utilizar La standoff Que es El color Vainilla Un poco ya Más que vainilla Me gusta que sean así No me gusta Que sean demasiado claros Voy a hacer La transición Con el spur No sé si se dice así Pero se escribe así Ya sabéis que los colores Caldera Me gustan mucho Aunque es Como muy amarillento Así que voy a utilizar El Laredo Este va a ser un poco fuerte Pero bueno No voy a subir tanto No pues no es fuerte No es fuerte Nada fuerte De hecho Pensé que pigmentaba Más de lo que pigmenta Así como La verde Pigmenta Que es una pasada Lo que si se difumina Muy bien Y Vamos a hacer la cuenca Tengo que andar Escogiendo brochas Porque siempre Tengo muchísimas brochas En este momento Están todas Ahí arriba Para la cuenca Voy a utilizar La whisky Que es un marrón Bastante Bastante Oscuro Que hace ahí Una sombra Que me gusta Estoy viendo Que las sombras Se difuminan Muy bien Las mates Se difuminan Perfectas De una manera Bastante fácil Y Voy a utilizar Para hacer El acentito Un verde Oscuro Mate Que es Latex Esta Me apetece A ver que tal queda Que para esto Y para la cuenca He utilizado La M139 De Morphe Ay que bonita es Y la difuminamos Con la anterior brochita Que habíamos utilizado Fijaros Es muy bonita Pero Fijaros Suelta muchísimo Muchísimo polvo Y no es que suelte polvo Al aire Sino que Suelta polvo En el párpado Un defecto Muy muy grande Fijaros No se si lo veréis Como deja El párpado Todo 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 Manchado Esto No se soluciona Con la brocha Con la esponja Hay que darle Con una toallita Uff Pues si que lo deja fatal Buah Mancha muchísimo Muchísimo Es raro Encontrarse Hoy en día Antes si Pero hoy en día Una sombra mate Que manche De esta manera No es una pena Porque las otras No eran así Las otras dos Que utilicé No eran así Y es que es una sombra Muy muy bonita Pero No A ver Se puede utilizar Porque yo la pienso utilizar Pero hay que saber Que mancha Un montón Y como vayas Con un poco de prisa Malo Yo lo que hago Es reponer en la mano Muy poquito De la BB Cream Y volver a cogerla Con la esponja Y volver a aplicar En esa zona Donde he utilizado Donde he utilizado La toallita Porque ahí Me he quedado Sin Sin base Y es la zona Del Iluminador Por lo cual Habrá que También Reaplicar El iluminador No me ha gustado Nada Esta sombra Pero Es una sombra Muy bonita Que seguramente Utilizaré Habrá que aplicarle Una prebase Para que se sujete En realidad Yo ahora Salvo que sean Unas sombras De estas muy brillantes Con purpurina O los pigmentos Sueltos No aplico A no ser que me ponga Un paint pot El penterly El badestary O cualquiera de esos No me aplico Prebase Porque Ahora las sombras Se sujetan Y me duran Todo el día Pero En esta Va a necesitarlo Porque Si no Esto Mancha Muchísimo Voy a Reaplicar El iluminador Y últimamente Me está gustando Mucho Aplicar sombra En vez de Un lápiz negro Que me Resalta demasiado Aplicar sombra En el párpado inferior Muy pegadito A las pestañas Y Voy a utilizar Con el aredo Y si no es suficiente Le aplicaré El más oscurito Demasiado clarito Así que En la parte de atrás Voy a aplicar El whisky Y Yo creo que Así queda bonito Como estamos Experimentando Voy a aplicar En el centro Este Este colorcito En el centro Del párpado móvil Para darle Un puntito De luz Voy a Utilizar Esta La Cowboy Rick No hay Además Es como Un topper Pero se va a caer Se cae Nada más Ponerse Se cae Y no sé Si lo apreciaréis Pero fijaros Como se cae Nada más Ponerla Es una pena Y ahora Le he soplado Y me he puesto Perdida Y esta es otra sombra Que No es No sé cómo decirlo Es polvorienta También A pesar de ser brillante Es polvorienta Muy polvorienta Y es Una Grandísima Pena Con la M495 También De Morphe Voy a intentar Llevarme Esa Purpurina Buah Que pena Estropea Un look Así Que pena Porque No sé Tenía Otras expectativas No es Fea La paleta El verde Es fantástico Pero Esas dos Me han Decepcionado Mucho Y Voy a utilizar La mini talla De la Inotic De Lancome Que me habéis Recomendado mucho Pero A pesar de que No es mala máscara No es como La grandios Que es fantástica Y Bueno Pues como otras Que me gustan mucho Ya sabéis Con un espejito De mano Mejor Subiéndolo Para que Obligarnos A levantar Un poquito La cabeza Nos queda El fijador Como veis No he utilizado Mi maravilloso Difusor Que lo utilizo Mucho Y que además Lo llevo siempre En el bolso Para avivar El maquillaje A lo largo del día Sobre todo Al mediodía Después de comer Me lo aplico Me retoco un poquito Y me lo aplico Pero estoy encantada Con este producto Estoy encantada Sabéis que Yo tengo Varios All nighter Tengo varios sprays Tengo el de MAC Y sobre todo Mi amado Hangover Pero es que este Lo está Desbancando Me gusta mucho Mucho También me sigue gustando El Hangover Y el de MAC Pero este Este es una maravilla Primero Tiene un olor Súper 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 Agradable Un olor Como Cítrico Fresquito El difusor Es buenísimo O sea El pan este Es buenísimo Echa muy poco Producto Y lo difunde Enterito Hidrata Hidrata muchísimo El maquillaje Como hace El de Hangover Pero este además Tiene ese olor Agradable Esa sensación Fresca Sobre todo Para el verano Genial Y aunque por la semana Con la mascarilla Yo no me maquillo Cuando estoy en casa Los fines de semana O en el camping Me los maquillo Porque muero Por maquillarlos Voy a utilizar El Pink Bouquet De los Color True De De Abou Que son muy buenos Delineadores Son Tienen la dureza Justa Ni son demasiado Cremosos Que enseguida Se van Ni demasiado Ni duros Y en Abou En Bueno En los labiales También Pero sobre todo En delineadores Tanto de ojos Como lápices De ojos Como Lápices estilo Cajal Como en los Delineadores De labios Es fantástico Si Siempre Es de los mejores Es de los mejores Delineadores Que yo he tenido Y hoy voy a utilizar El labial Soft Lilac De Anastasia Porque Tiene Un tono Que no es demasiado Fuerte Es un labial Muy bueno Que dura Un montón Que se seca Ahora Y queda Ahí fijo Y yo creo Que le va Perfectamente Para dar un poquito De color Al rostro Bueno pues Esta es la propuesta Que yo os hago Decidme que os parece A mi me gusta Pues yo creo Que ha quedado bonito Y me decís Bueno pues Espero que os haya gustado Esta reseña Con el look Espero que la hayáis disfrutado Y nos vemos Prontito En el próximo vídeo Un besito A todas y a todos Y nos seguimos Portando bien Chao Chao Chao